Este tipo de calabaza es la calabaza atlas. ¿Cuántos tipos de calabazas hay? Pues hay infinidad de calabazas, o sea, nosotros hemos trabajado la atlas, la carruécano, violina, está la calabaza que todo el mundo conoce, la de Halloween, calabazas para hacer cabello de ángel y luego estaría el calabacín, que está englobado dentro del grupo de las calabazas. ¿Esto pica muchísimo? Sí, tiene una hoja bastante pilosa, ten cuidado porque te vas a picar. A buenas horas. ¿Y qué otras características tiene? Esta calabaza la usamos sobre todo para envasar al vacío, porque es una calabaza que tiene la carne consistente. Se utiliza sobre todo para hacer cremas o zumos, porque es muy rica en vitamina A y bueno, la calabaza tiene bastante agua. ¿Qué hace falta para que crezcan las calabazas? Pues la calabaza es un cultivo que no requiere que haya temperaturas muy frías. Esta zona de Castilla es un poco más templada, aparte que las siembras un poco se suelen hacer en mayo y las recolecciones en septiembre o octubre. Es tiempo de recolección, ¿tú cómo lo sabes? Bueno, aparte de que ha llegado la fecha en la que se termina más o menos el ciclo. Sí, esa es una buena pista. Efectivamente, la calabaza ya ha llegado más o menos a su tamaño y la piel está dura. Y luego aquí están las pipas, que bueno, pues de aquí saldría una nueva calabaza. ¿Quieres probar las pipas de calabaza? Ah, claro, son estas. Puesto así, ¿eh? Es que está sin tostar. ¿Sabes cuál es el truco también para que la calabaza esté tan buena? ¿Cuál? Pues que intentamos utilizar métodos sostenibles, ¿vale? Para no tener que utilizar muchos herbicidas ni insecticidas. Lo que ponemos es plástico biodegradable en el suelo para evitar la nascencia de malas hierbas, con lo cual... ¿Así no nacen? Así no nacen. O sea, toda la zona cubierta quedaría tapada y no entraría luz y no nacería en la hierba. Además, utilizamos riego por goteo, porque es un método que consume menos agua y menos energía. Y de eso hace que las hojas, al estar menos húmedas, tengamos menos problemas de enfermedades. Te está esperando mi compañera Raquel, que te va a enseñar una forma inusual de probar la calabaza. Suena bien. Muchas gracias. Raquel, ¿qué me vas a preparar? Pues te voy a preparar una crema de calabaza ibérica. Solo se ha aplicado un proceso de deshidratación, que es eliminar el agua. Hay zanahoria, patata, cebolla y otros dos ingredientes a mayores para crear la crema ibérica, que son boletos y jamón ibérico. Muy bien. A la calabaza y el agua le hemos añadido aceite y sal y ya lo único que queda es cocinarlo. Pues preparado. Y no te asustes porque es la flor de calabaza y es comestible. A mí no me asusta la comida nunca. Pues te digo una cosa, no solo es una buena idea, sino que sabe muy bien. Muchísimas gracias, Lucía.